Pues... zona de obras se ha dicho. El entrenamiento ha concluido. A trabajar. Estamos sobre la zona de despliegue. ¡Vamos! ¡Vamos! Vaan dos. Cae el del medio. Se cunde. Muchas gracias. ¡Usted tiene un Koshka! ¡Koshka! Pa' mi. No es broma. Te lo dejo a ti. Gracias hombre. Yo te dejo la... Te dejo la ICR... Ah no, no es el del Koshka. No quiero la SWAT. ¿Dónde está el del Koshka? ¡Delante mío! El padre del Koshka, tío. Tiene un Acher. Tiene un Acher, tiene un Acher. Todo felice. Coño. ¿Has disparado? Sí, sí. Pero ha disparado a alguien más. Eh, coche, coche. Bajo un 4. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Solo, solo! Me he cagado compañero, eh. El conductor no. ¿Conductor? Lo tienes tú, lo tienes tú. Muertos. Buena padre del Xavi Matutes. Gracias. Helicóptero de Mukkan. Helicóptero. Dios, que quieto está. Nada. Vamos a lootear a estos. Tengo mira el tirador y Koshka también. Oh, dale. Stoner, viene a la barrera. Vamos a lootear a estos. ¿Dónde está el que he dejado el suelo? Nadie, tío. Nadie sale, eh. A mí lo que me gusta creer es que en una zona de blackout no caiga nadie. Hostia, esta casa de aquí. Esto lo han looteado. Sí, sí. Voy a hacer una cross map. Si un día le doy, yo déjala, eh. Hostia, lo he visto. ¡Sigue! Stoner, Stoner. En la casa, la casa, la casa, la casa. Está adentro, está adentro. No se está moviendo. Lleva blindaje 2, lleva blindaje 2. Ha salido un momento, es un taqueo. ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Tocado? He dado. Buena. El otro está en la puerta, la puerta, la puerta está. Voy a ver si veo las escaleras. En el cristal. Voy a tirarle una de nada. Están las escaleras. Lo he visto. O ha bajado, no lo sé. Lo está reanimando, eh, creo. En las escaleras. Tocado, tocado las escaleras. Están bajando. Stoner, están bajando, eh. No. Stoner, tío. No entres, no entres tanto. Quédate conmigo, que les tenemos la ventaja. Ven, ven, ven. Ostia, Jerry. Espérate. Que los estoy dejando tocadísimos. Buena. En la planta de arriba, creo, está. Sí. Buena. ¿Lo has matado o no? No. Se ha pirado. No te la juegues, por favor. Vale. ¿Se ha suicidado? Está muerto. Hay un dardu. Paladín. Oh, dale. Suerte que me he fijado, tío. Y he mirado hacia atrás. ¿Qué tienes tú? Tengo otro paladín, Mark. Tengo otro paladín. No me lo puedo creer. Esta la ganamos. Botiquines. Curaciones. Esta la ganamos. Mira de tirador. Lo. Se me ha bugueado mi paladín. Las texturas. Tengo la mira bugueada. ¿Has tirado minas? Sí. Stoner. Stoner. Que tenemos que ir súper lejos. Si te tiras al agua los suicidados no pasa nada. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Que estamos de aquí. ¿Tienes camuflajes? What? Sí. Te puedes poner en camuflajes. Sí. Tienes razón. Padre del Xavi. Por aquí hay gente. El helicóptero. Lo veo, lo veo. La colonia 180. ¡Eh! ¡Eh! Al solo. ¿Dónde? En la roca de 185 está ahí. Se está moviendo. Pues está su aliado, eh. Tocado. Mira la cabeza de su aliado. ¿Dónde? En 150. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Buena arma! Qué buena, por dios. Solo se veía como en plan la closca de una... La closca. Sí, ahí ya. Tú, Stoner, tenemos que coger su posición ya, eh. Hostia, Stoner, 10 personas. Esta también la ha ganado. Y tenemos otro quad. Tenemos otro quad. Están disparando uno, seguro. ¿Hay un tío en un arbusto? No. Bueno. Quisiéramos un poco más hacia el medio. No, yo iría bordeando, eh. Bueno, exacto. Por los contenedores. Ahí. No hay nadie, no. Yo creo que están por el fondo hacia la derecha, eh. ¡Ah! Los veo. ¿Dónde, dónde? Stoner, ¿de dónde? No te la juegues, que tienen el sniper también. Ahí arriba están... ¿Dónde está yo? Pues por ahí. Arriba, ¿dónde? Han saltado, han saltado. Ya no están. ¿Podrían haberme hecho un collat headshot, eh, Jerry? Pero, ¿dónde están? Es que no te he entendido. No, ya no están. Por la derecha, por la derecha, Jerry. ¡Aquí lo veo, lo veo, lo veo! Un al suelo, un al suelo. Están delante del contenedor ese. ¿Pero qué contenedor? ¿Pero qué contenedor? ¿Qué contenedor? Arriba, arriba, arriba. Es uno rojo. Arriba hay un contenedor que posee MrFrostExports. Están detrás de ese contenedor. Creo que tengo uno de espaldas. Se ha callado. Los veo, los veo, los veo. Están conmigo. ¿Al suelo uno? Uno está en el suelo, eh. Stoner, 2-2. Stoner, no te la juegues, no te la juegues. Lo está reanimando, ¿no? Tiro centex. He tirado centex, he tirado centex. Sí, sí, está ahí, está ahí detrás de esa cosa. Del... Del... ¡Vamos! Con la centex. Con la centex. Con la centex. Con la centex. Vaya partidaza. Dios. Vámonos. Para mí, no. Ya lo habéis visto, chicos. Pero que te... Tampoco de esto. Ah, bueno. Yo me he hecho por 5 o 6, creo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.